3. Meghan Markle ha estado notablemente ausente de las recientes aventuras mediáticas del príncipe Harry, sugirió un autor real. El príncipe Harry está cumpliendo las órdenes de su esposa mientras ella se aísla de las consecuencias en curso, afirmó un autor real. Desde que los Sussex lanzaron su docudrama de Netflix en diciembre, Harry lanzó sus memorias reveladoras, participó en numerosas entrevistas para promocionarlas y se sentó con el experto en trauma Dr. Gabor Maté, Mientras que Meghan Markle ha mantenido un perfil al hacerlo, la duquesa de Sussex está cosechando las recompensas, mientras que Harry recibe críticas por sus controvertidos comentarios sobre la familia real, sugirió Tom Bower, autor de Revenge. 3. Meghan, Harry and the War between the Windsors, a Heaven News. 4. Meghan, la persona que realmente provocó toda esta crisis, está ausente, afirmó el biógrafo real. Continuó, ella está enviando a Harry a pelear sus batallas mientras ella permanece en la oscuridad. 5. Lo está usando para luchar contra sus enemigos, la familia real. 5. Bower agregó, él es quien recibe todas las críticas, se ha convertido en su títere. La campaña mediática de Harry ha provocado una reacción violenta en ambos lados del charco. 6. La encuesta inicial realizada seis días después de la publicación de sus memorias reveladoras, Spare, encontró que su popularidad se había hundido. 6. Redfield Wilton's pidió a 2.000 votantes elegibles de Estados Unidos que calificaran cuánto les gustaba el duque luego del lanzamiento de Spare y la docuserie de Netflix de la pareja, Harry y Meghan. 7. La empresa de encuestas encontró que el puntaje de favorabilidad del duque de Sussex se había desplomado a menos 7 desde un máximo de más 3.8 el 5. 8. La empresa de encuestasединor de su Выход benefits del duque de Sussex se at kunne de c karate Besok el v moléculButton. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.